¡Lamentamos decirles que no va a haber consumas en esta carrera, no va a haber consumas en esta carrera, no va a haber consumas en esta carrera, no va a haber consumas en esta carrera. Pedimos a la gente que no ponga el paso de estos esforzados atletas, no solamente es la competencia, es la participación de nuestros queridos Ejel de Allende. Bueno, pues ahí llega otro atleta, se hace jugar con un tiempo de 16 minutos, de 16 segundos. El sexto lugar, el quinto Cirilo, que acaba de llegar de Ejel de Jarreiro, de acompañar a Ana Isabel Tavera. El sexto lugar, octavo lugar, también Manuel Gallego, noveno, décimo, onceavo lugar, y pues están peleando por su participación. El quinto, 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 el quinto Chávez, un aplauso, él es el que tiene el récord, con 14 minutos, 45 segundos, máximo ganador de esta carrera con 8 ediciones, Juan Carlos Chávez, primer mujer, con primer lugar, con un tiempo de 20 minutos, 59 segundos, segundo lugar, acaba de llegar con un tiempo de 15 minutos, 13 segundos, ya van dos mujeres que clasifican, vamos a ver quién es la que llega, uno aplauso, hasta que el segundo lugar, con un tiempo de 21 minutos, 35 segundos, Fernanda, también, el año pasado, tiene el tercer lugar, pues en esta ocasión, el gran cuarto lugar, la alegría, y por aquí nos está llevando otra de las mamas, y por ahí Ricardo Valenzuela también, llegando a la meta, y más jóvenes, haciendo actos, y Juan Carlos, por allí, Jucca, también otro ganador, llegando con su hija, y por aquí otro de los atletas, de la rama femenil, y también de capacidades especiales, también, haciendo, y ahí, entre la gente, se mezcla, un corredor, que hizo su máximo esfuerzo y rebasador, y más atrás, un papá, con su pequeñino, que bonito remillete, de expresiones deportivas, y por aquí otro joven, que le gusta mucho el fútbol, llegando, y ando también, un aplauso a estas damas, a estos jovencitos, están llegando, un aplauso, que llegue hasta allá, hasta lo más profundo, y su espíritu deportivo, de estas personas. Felicidades Paulina López Rincón, tercer lugar, Beatriz Hernández Raquel, segundo lugar, de la rama femenil, felicidades Betty, por ese segundo lugar. ¡Chiquiquibona la bispapá! ¡Chiquiquibona la bispapá! ¡Lecuencia! ¡Leticia! ¡Ra, ra, ra! Darle un aplauso por ese tercer lugar, muy meritorio. Felicidades, esperamos que el próximo año, sea tu mejor lugar. Carlos Nazario Chávez Alellano. Alejandro Peralta, que ahora con 36 años, ocupa el segundo lugar. muy bien pues ahí orgulloso papá con toda su descendencia y seguramente algunos de estos jovencitos pues véanlos porque no dudo que en un futuro cercano sean los próximos representantes felicidades Alejandro y gracias por representar a las personas adultas Alejandro Peralta el ganador del año pasado y en esta ocasión segundo lugar del grupo Elide el triunfador de ese año que el año pasado pues bueno quedó en un lugar más atrás pero este año dijo yo voy al primer lugar y dicho y hecho primer lugar socorro apoderado Gloria por un tiempo y seis minutos ocho segundos ¡Coco! 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 Felicidades ya por ahí se veía pero bueno y mírenlo feliz esa cara no se cambia por nada con dinero no se compra se gana con esfuerzo y con facilidad y con disciplina Gracias por ver el video.